Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os voy a mostrar cómo ha quedado el proyecto de 8 litros, 6 litros reales como veremos, patrocinado por Aguario Plantado, como veis va a ser un proyecto de bajos requerimientos, parte va a tener en emergido, ahora iremos comentando, también otro de los objetivos de este vídeo es comentaros los costes de estos proyectos o similar a este, sabéis que es una de las secciones que a mí particularmente más me gusta en el canal porque me parece de lo más informativo que tenemos hoy en día, y finalmente también veremos a través de este proyecto de cómo está y de nuestro 30 litros, mirad cómo está ahora mismo, vamos a hablar de una cosa que es la potencialidad de los proyectos, es decir, no es lo que es ahora sino lo que este proyecto puede llegar a ser en los siguientes meses. Bien, pues empezando por partes de este vídeo, primera, ¿qué es el objetivo de este proyecto? Pues como proyecto patrocinado y yo como tengo tantos sabores en casa, pues pretendo hacerme un proyecto sencillo, por tanto va a ser de bajos requerimientos, parte sumergido, parte emergido, aunque esto va a necesitar tiempo, es una de las partes finales que veremos después, donde voy a probar diferentes variedades de plantas para darle un aspecto más salvajado, por así decirlo, pero como digo, un proyecto que no me dé mucho trabajo, donde tenerlo de reservorio de plantas y también para disfrutarlo en casa, nunca lo olvidemos. Siguiente apartado entonces, costes, sabéis que es una de las secciones que a mí más me gustan en el canal, porque es la mejor manera de llevar costes reales de productos reales, aunque para mí ha sido patrocinado, pero las cosas tienen un valor, una urna como esta vale 45 euros, os dejaré el link en la descripción del vídeo, 30 por 18 de fondo por 17 de alto, un cubicaje de 8 litros, que en este caso se ha quedado en 6 litros reales, decir que como todo hay más caro y también más barato, si te vas al chino y te compras una similar, cada cosa tiene sus calidades, por eso tiene sus precios, filtro en este caso, lo compré de Aliexpress porque aquí tengo muy poquito espacio, un filtro sencillamente para hacer algo de movimiento de agua, vale 8 euros, también os dejaré el link, porque este proyecto, la mayor función de filtrado lo tienen que hacer las plantas, como buen proyecto plantado natural que es. Y el tema de iluminación, una picolumina 6 vatios que la tengo al 50%, donde me vais a permitir que adecuando a la iluminación real que tiene este proyecto, la tengo al 50%, como digo unos 3 vatios, y una de las cosas que a mí me gusta, aunque esta pantalla va a unos 28 o 30 euros, las hay más baratas evidentemente en Aliexpress, pero siempre hay que pagar a veces, por ejemplo para mí, algo más, porque el que te permita dimear y ajustar la intensidad a cada tipo de proyecto y de planta, es una ventaja añadida, que muchas veces no valoramos, pero es una de las bases fundamentales para mí de los proyectos de acuario plantado. Así que vuelvo a poner la luz de grabación, así que como veis, urna 45 euros, iluminación 29, filtro Adel Express 8, 82 euros, tenemos toda la equipación técnica, evidentemente se puede hacer con menos equipación, pero también tenemos ciertas caridades, también te puedes gastar más, como siempre decimos en estos tipos de vídeos en el canal. Lo que es la parte de dentro, la decoración, pues aparte también os dejaré un vídeo el miércoles entre semana de lo que fue el montaje en TimeLabs de este proyecto, pero en este caso una raíz, pues te puede gastar 5, 10, 20, 30, lo que tengas por casa, roca puedes poner o no, raíz igualmente puedes poner o no, arena yo he utilizado y plantas, he reutilizado de todas las que tenía los diferentes proyectos para hacerme este reservorio de plantas. Como veis, te puedes hacer al gusto de cada uno, pero estos proyectos sí que lucen mucho, sobre todo para mí, lo que más me gustaría ver es el tema del emergido, cuando vaya tirando, porque puede quedar muy bonito, si recordáis os dejé una foto, ya tuvimos el 75 litros en emergido, y la verdad es que son proyectos muy diferentes, dan un toque muy natural, y yo os recomiendo, os animo a que alguna vez en este hobby, os animéis en la vida a tener un proyecto en emergido, porque veréis las diferencias y lo que se disfrutan. Y digo lo que se disfrutan, porque no es, yendo a la última parte del vídeo, lo que estamos viendo aquí hoy, esto es como está este montaje a día de hoy. Ahora vamos a bajar a la parte de abajo, me permitís que corte y vuelva a enfocar, donde, como veis, tenemos nuestro proyecto de 30 litros. Esto es el tercer concepto que voy a introducir en el día de hoy, es la potencialidad, o lo que un proyecto puede llegar a ser. Este proyecto de bajos requerimientos tiene ahora 8 meses, nosotros en el canal lo vamos viendo mes a mes, en los vídeos de estado de evolución, y no notamos mucho el cambio. Los proyectos de bajos requerimientos necesitan su tiempo, pero os voy a dejar una fotografía, de cómo estaba hace 8 meses para que se vea la evolución. Evidentemente he ido añadiendo plantas como son las bucefalandras, las criptocorines se han ido matiendo por ellas mismas, las bucefalandras se han ido creciendo y expandiéndose, y fijaros lo que es la potencialidad. Este proyecto está así 8 meses después de su montaje. Yo, mi pregunta es, o lo que yo me planteo, cómo se va a poner este proyecto cuando tenga año y medio, cuando tenga dos años, cuando tenga tres años, y es una de las partes bonitas del hobby, ver cómo evoluciona día a día, y en este aspecto sí que tiene un factor fundamental el tema del CO2, aunque hay gente que no le gusta, yo lo respeto completamente. Pero los acuarios de bajos requerimientos agradecen muchísimo el CO2. CO2 no significa tener 30 ppm como un acuario de altos requerimientos, pero tampoco significa tener menos de un ppm como en acuarios que no usamos CO2. Significa usar de manera residual un poquito de CO2, de manera que si en vez de tener uno, tenemos cuatro o cinco partes por millón de CO2, las plantas lo agradecen muchísimo, tiran muchísimo. Y este es el resultado en ocho meses como se ha puesto este proyecto de bajos requerimientos. Y digo eso, pero viniendo a este proyecto, porque en este pequeño proyecto de 6 litros reales, tengo pensado utilizar algo de CO2, pero no en equipo profesional, sino que como solo tengo reservo de plantas, voy a utilizar, voy a probar algunas pastillas de estas de CO2 para ver qué tal funcionan, porque aquí las fluctuaciones al no tener habitantes, es decir, gambas ni peces, ni tengo pensado poner, no van a afectar y podemos hacer pruebas en este proyecto para comentarlo con vosotros en el futuro, y que se vaya viendo la evolución tanto con CO2 como sin CO2 de este proyecto de acuario plantado, tanto sumergido como en emergido. Así que dicho todo esto, despedimos este nuevo proyecto, como os lo he dicho, el miércoles os dejaré un vídeo del montaje en Timelash, de lo que fue la construcción de todo el paisajismo de este proyecto. Aquí nos despedimos nuevamente con la visión de nuestro proyecto Nano 30 litros, y lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo, dejar vuestro me gusta, vuestros comentarios, suscribiros si alguien no lo está y le apetece, también tenemos la función de miembros del canal para ayudar a mejorar técnicamente este proyecto de canal personal, pero sabéis que aquí lo importante es aprender y mejorar todos juntos en el tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos! ¡Gracias!